La calificadora MODIS coincide con la Secretaría de Hacienda y eleva a más de 3% la proyección de crecimiento económico para el segundo semestre de este 2013. La economía interna en México, lo que sucede es que realmente el mercado interno está contraído. El gobierno de México por formalizar a trabajadores informales que superan hasta por dos y seis veces la población de Cuba, Grecia y Nueva Zelanda. Es indispensable que el Estado en su conjunto rediseñe sus políticas públicas a partir de una premisa fundamental, crear más empleos formales y más productivos. La fe mueve montañas y también economías. Con la visita del Papa Francisco a Brasil llegó también una derrama económica por más de 540 millones de dólares. Hablar a los jóvenes de todo el mundo e invitarlos a confiar plenamente en Cristo, alentar a familias, comunidades eclesiales y nacionales. Y de tierras cariocas a la oaxaqueña, la expresión cultural la gelaguetza como generosa expresión de la tierra, lastimada por una repulsa social por años, deja un saldo positivo por unos 250 millones de pesos. ¿Cómo le va? Es un gusto llevar lo más destacado del mundo del dinero en español para usted que todos los días toma decisiones. Mi nombre es Fernando Maldonado, las redes por si quiere participar de este ejercicio de comunicación son arroba efecto guión bajo financiero, la de este reportero arroba fermaldonado número 15 y hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto comenzamos. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado, minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar, compartida la vida es más. El crecimiento de un país no podría entenderse sin su industria metalúrgica. Altos Hornos de México acaba de anunciar inversiones millonarias que traerán un impacto positivo para la economía mexicana. Cristóbal Lobato nos explica. Con un impacto indirecto por 11 mil millones de dólares en la industria siderúrgica, el gigante Altos Hornos de México presentó un ambicioso proyecto que lo convierte en el mayor productor de acero en México. Y me distingue realmente acompañar a quienes han tenido confianza en el país, a quienes ven un clima favorable a la inversión productiva, a quienes apuestan capital, invierten capital para incrementar la capacidad productiva de sus empresas y con ello contribuir. Primero, a generar más empleos. Segundo, a que el país tenga un mayor crecimiento económico. Denominado como Proyecto Fénix, Altos Hornos de México invertirá 1.500 millones de dólares con el propósito de incrementar la producción hasta en 5 millones de toneladas de acero líquido. En este contexto, la firma mexicana se convierte en la de mayor capacidad instalada y una de las empresas con mayores niveles de competitividad en el mundo. Es una industria que favorece al desarrollo económico, a la productividad del país, que nos permite evitar realmente importaciones de acero y demostrar que en México tenemos capacidad y talento para desarrollar esta industria. Y es que de acuerdo con las proyecciones empresariales de este grupo acerero, Fénix permitirá, entre otras cosas, que el mercado mexicano y de otros países tenga acceso a productos con calidades, calibres y anchos que antes eran importados. Efecto financiero, Cristóbal Ovato. Bueno, esta noticia sí se ve un reflejo muy claro en dos sentidos. Uno, de que es un ambiente favorable para la inversión. Y el otro, bueno, hay un mercado. Y este mercado es que los consumidores de acero sí requerimos porque hemos tenido la necesidad muchas veces de importar. Entonces, este mercado va a suplir estas importaciones y me parece que en aceros especiales también hay que hacer inversiones de muy alto calibre, de mucha presión, en el sentido de que son aleaciones que se requieren ya en la industria, en la industria automotriz para las matrices. Ahora, tú que vives todos los días en la circunstancia del mercado, que depende de muchas variables y coyunturas, ¿este anuncio en la segunda mitad de 2013 podría aliviar un poco, despresurizar? Bueno, sí, el primer semestre de este año, muy mal, falta de inversión del gobierno federal, en fin, muchos factores, elecciones, en fin. Pero estamos, es más, ya se está viendo ya el adelanto de un buen segundo semestre y esto quiere decir que, bueno, esta inversión no es para producir ahorita a corto plazo, pero es un buen síntoma que empresas de esta naturaleza inviertan y se mejore el entorno. ¿Cómo hicieron para sobrevivir el primer semestre de este 2013, Luis Gerardo? Bueno, pues, empresas ya establecidas que ya tenemos 40 años, bueno, pues, como todo, hay bajas y altas y valles y montañas y, bueno, pues, sabemos, no es la primera que nos pasa, ¿no? Siempre hemos estado en crisis recurrentes, pero sí, sí la industria PYME tiene esa flexibilidad, ¿no? De poderse empezar a hacer los ahorros necesarios para que cuando venga la época de las vacas vacas, ¿no? Difícil mantener una nómina como la tuya, según entiendo son algo así como 200 personas. Sí, 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 porque, bueno, pues, lo peor que puede pasar es que una empresaria empieza a despedir al personal, ¿no? Das mantenimiento, mandas de vacaciones, en fin, pero te tienes que aguantar porque de repente sabes que puede retomar como se está haciendo ahorita, ¿no? Y, bueno, como toda la industria ya tiene su parte de personal calificado y es muy importante la experiencia y, bueno, en esta empresa hay gente que tiene 20, 30 años que sabe hacer bien las cosas. ¿Cuántas veces tuvo que recurrir esta empresa a la importación de metales? Bueno, directamente no nosotros como importadores, pero sabemos nuestros proveedores que viene mucho de China, de Rusia, de Corea, inclusive de Japón. El que más trae el producto es China, pero, bueno, tiene sus pormenores, ¿no? El producto chino no es de muy buena calidad comparado con el producto que se hace aquí. Entonces, sí es una buena noticia esto. Sí, claro, claro, porque además el acero mexicano, en lo que es el acero comercial, es de muy buena calidad. La aleación de metales que tiene es satisfactoria. Sí se requiere ya inversiones como la de este tipo para aceros especiales. Ahí sí se requiere porque ahí sí todo se importa, ¿no? El producto que ustedes utilizan en esta planta, Luis Gerardo, ¿será en las próximas semanas o meses mexicano? Sí, sí. En la totalidad yo creo que el 90% del consumo que tenemos en esta empresa es de acero mexicano. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. Las cuentas de Twitter, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. O bien en la cuenta de correo, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Vamos a la pausa. Regresamos. Es muy breve. Regresamos.